Un mensaje a mamá. ¿Qué le quieres decir tú a mamá? Piénsalo. ¿Qué le quieres decir a mamá? Ay, ¿qué más? Ajá, eso estuvo bueno. Y cuéntale que saliste con papá. Ay, excelente. Y tú le contaste a mamá que fuiste a buscar a Nicola al colegio. Y tú le contaste a mamá. Esa fue la parte donde había tráfico, sí, yo entiendo. Es que en Caracas es así siempre. Siempre hay tráfico, yo entiendo. Bueno, dile chao mamá. Chao. Chao.